Yo siempre que veo La historia de Cristo Me pongo a pensar Con gran emoción En el privilegio Que muchos tuvieron De mirar sus ojos Sus manos sentir Yo también quisiera La misma alegría De verle muy cerca Muy juntito a mí En mirar sus ojos Serenos y tiernos Que dicha tan grande Sería para mí Quisiera saber Y cómo era su rostro Aunque yo creo Que era muy lindo Inspiraba fe Y también confianza Y le daba a todos La paz Y el amor Y al ver las figuras De cuadros pintados De aquellos que dicen Es el Señor Mi alma no acepta Aquellas pinturas Pues pienso que es falsa Creación del pintor Creación del pintor No creo No creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Y muy pronto Yo le espero De verle cara a cara Es mi esperanza Es también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como es No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Y muy pronto Yo le espero De verle cara a cara Es mi esperanza Es también mi fe Oh, aleluya Y veré su rostro Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Y veré su rostro Oh, oh Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Oh, aleluya Veré su rostro Veré su rostro Veré su rostro Veré su rostro Veré a Jesús Veré su rostro Veré su rostro Tal como es Amén Amén Gracias por ver el video